Muy buenas, ¿cómo anda mi querida audiencia? Bien, este es el tercer video del año 2023. El primero del año 2023 en realidad fue publicado en enero, pero correspondía a diciembre, que fue el de Ubuntu, ese que generó tantas visitas al canal, tantos comentarios, tanta cosa linda, de gente linda, generó un crecimiento en el grupo de Telegram, un montón de usuarios más vinieron al grupo de Telegram, nos conocen a partir de ese video, un montón de gente también se suscribió al canal de YouTube, yo agradecido, este canal jamás pide que te suscribas a ningún lado, invita a que vayas al grupo de Telegram y eso es lo máximo que se hace, jamás me vas a escuchar pidiendo, o por lo menos siempre lo digo así, ojalá nunca me toque pedir que suscribas, que la campanita, que el like, a mí eso no me gusta, me parece una cosa irrespetuosa con la gente, porque se supone que es algo voluntario, que si te gustó el video te vas a suscribir, si te gustó vas a dejar un comentario, si te gustó vas a poner pulgar arriba, entonces eso de andar pidiendo me parece como que, sé, como que el mozo te quiera cobrar la propina antes de servirte, me parece que no está bien, bueno, pero nada, no sé, capaz que yo lo interpreto mal eso y no es así, bueno, ¿qué vamos a ver en este video? vamos a ver cómo ver, valga la redundancia, películas en sitios pirata, vas a poder hacerlo, aguantate por acá, no te vayas, seguramente alguna vez lo intentaste y te frustraste porque hiciste click y te saltaron ventanas triple X, ventanas de publicidad de cualquier cosa, Alibaba, Walmart, cualquier cosa, bueno, cosas falsas sobre política, que Luciato Polanski no sé qué, que el Pepe Mujica no sé cuánto, y de otros países, esto estamos hablando de Uruguay, que generalmente pasa eso, que Heber no sé cuánto, bueno, en otros países pasa lo mismo, que el presidente de Ecuador, que el presidente de Venezuela, que el presidente de Guatemala, que el presidente de bla bla bla, bueno, 800 millones de ventanas que no sirven para nada y que además te hacen correr riesgo de infección del sistema operativo, más si usás Windows y más si usás cuenta de administrador. Hoy lo que yo tengo a mostrar barre con un montón de problemas de seguridad, de privacidad y además te abre el camino para que veas las películas. Bueno, qué decirte, que hay empresas que pagan por publicidad y no controlan esa publicidad. Una cosa es publicitar dentro de Facebook, dentro de YouTube y otra cosa es publicitar en línea, online. Hay gente que paga para que su negocio sea publicitado en internet y eso está muy bien, pero muchas veces van a parar este tipo de páginas, la publicidad. Páginas pornográficas, páginas piratas. En definitiva, lo que sucede es lo contrario a lo que se espera. Uno está pagando para que su publicidad o para que la publicidad que involucra su negocio o su emprendimiento le dé un incremento en la cantidad de clientes o en la cantidad de visitas o que le dé cierto realce al negocio y termina siendo totalmente nefasto porque en esos sitios nadie presta atención a la publicidad y además corres riesgo de infectarte, como recientemente he dicho. Bueno, vamos al grano. Si alguna vez te dijeron, mirate una película en Cuevana o mirate en Pelis 24 o en donde sea o en Pluto TV o lo que sea y te metiste, te saltó policía por tu lado, se te infectó la máquina o no pudiste verla porque te abrían tantas ventanas que al final dijiste, no, mira, yo cierro todo y sigo pagando el cable. Bueno, no. Acá, yo soy una persona que mira muchísimo cine. Tengo Netflix y tengo también páginas que pasan películas películas retro, películas de otro tipo de cine como el cine europeo películas comunes de cine de Hollywood a mí me gusta mucho el cine y yo veo películas así es más, veo hasta los partidos de fútbol por internet y sin pagar nada ¿está? Así, te lo digo claramente y te voy a mostrar cómo es que hago yo en realidad hago de una manera y te voy a mostrar de otra para que sea más sencillo porque si yo te muestro cómo hago yo, tengo que hacer 10 videos entonces, lo que vamos a hacer es uno solo con un solo complemento que va a servir para Mozilla Firefox, para Google Chrome, para Chromium para otros navegadores, creo que para Brave y para otros más también no le damos soporte acá a Spartan ni a Ed, ni a todas esas porquerías de Microsoft como ya se sabe, ni a Safari pero bueno, vamos a mostrarte para navegadores más y todavía que hablo de Google Chrome que hay código cerrado así que está, si me apuran ya ni de eso hablo bueno, arriba, vamos a ver cómo se hace todo esto vamos allá te voy a mostrar lo que sucede cuando visitás una página web de este tipo con un navegador recientemente instalado o con un navegador que hace muchos años que lo usás o muchos meses o lo que fuere o semanas pero que no está debidamente configurado para estos fines mirá, voy a ir aquí a la barra de búsquedas acuérdate que esto sirve para Windows, para Mac y para Linux sirve para Mozilla Firefox, para Google Chrome etcétera, no importa el navegador ni el sistema acá estamos hablando de tecnologías web que son generales para todos los sistemas y todos los navegadores voy a ir y voy a poner Cuevana sí, Cuevana entonces voy a ir acá voy a entrar a ver qué pasa hasta ahora bien, ¿no? bueno, voy a ponerle entrar en Cuevana bien, por ahora no hace falta ningún video de entropía ningún video de nadie ni ningún complemento de nada acá va a estar instalado el complemento cuando propiamente sea instalado en el navegador o cuando sea integrado con el navegador pero por ahora, como vos ves, no hay nada Firefox no tiene ningún complemento acuérdate que esto también sirve para Google Chrome entonces, voy a ver hay una película que por acá que estaba viendo hoy estaba bichando hoy un muy buen actor Tommy Lee pero ahora no sé ahora no la veo bueno, no importa vamos a ver lo primero que sea más o menos interesante oh, esta tiene pinta de ser muy buena película lo que viene la academia voy a hacer clic a ver, estamos todos prontos para ver la película y me salta a invertir en Bitcoin y yo digo voy a dejar abierto eso no lo voy a cerrar esa ventana para que vos veas al final toda la cantidad de ventanas que se abrieron para terminar viendo una sola película y todo el peligro, ¿no? que implica todo eso bueno, vuelvo hacia atrás y voy a darle de vuelta clic y bueno, ahí sí ahí entró pero esperate esperate ¿esta opción de video contiene ventanas energéticas? sí, lo sabemos voy a hacerle play ahí a ver a ver si se ve la película otra vez invertir mejor no sé qué la primera era invertir en Bitcoin la segunda es criptomonedas no es Bitcoin es en general cualquier criptomoneda incluso Bitcoin bueno, vamos de vuelta Play ahí parece como que está cargando vamos de vuelta con el Play y ¿qué es lo que pasa? cuando vos crees que la vas a terminar viendo la película te salta algo y estamos en Linux si estuviéramos en Windows capaz que era peor todavía antes de continuar debe ser mayor de 18 no sé qué yo ya sé que esto no va a conseguir a ningún lado sluts.xz sluts imagínate lo que quiere decir eso en inglés ¿no? este meretriz es eso no voy a hacer clic ahí voy a volver voy a hacer clic acá otra ventana más a ver qué es esto atención confirma escanea el código QR mirá si yo voy a escanear con el celular este código que yo no sé ni qué es esto el código QR puede hacer cualquier cosa en realidad puede ser un programa que se ejecute en tu teléfono y que ya te esté robando los datos y mirá que bien hecho que está en realidad que está mal esto ¿no? pero que bien que la hacen que te ponen un reproductor atrás como diciendo bueno y con un play y con todo si yo clico acá si, 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 si no me repita más ¿sabes qué voy a hacer? silenciar la pestaña a ver silenciar no me hable más bueno vuelvo voy a hacer clic de vuelta y otra ventana más y así podemos estar un montón de tiempo probando y probando en algún momento vamos a ver la película bueno ahí parece que empieza la película ¿sí? bueno bien ahora ¿qué sucede? cuando yo le quiero dar pausa a veces o cuando quiero agrandar o cuando quiero subir el volumen a veces vuelven a saltar ventanas por todos lados no voy a dejar que la película se siga viendo porque puedo entrar en problemas de infracción de copyright de derechos de autor ¿está? entonces lo voy a dejar por acá para que veas a ver si se me abrió alguna otra ventana no es la única una ventana dos ventanas tres ventanas cuatro ventanas cinco ventanas antes de que yo pudiera ver una película cine calidad a ver vamos a entrar acá una muy buena página que tiene estrenos en español latino para todos los latinoamericanos viene bárbaro los españoles también pero lo que pasa nosotros necesitamos escuchar en latino para que tenga más que ver con nosotros en español está bárbaro igual yo prefiero escuchar en español antes que leer su título porque me desconcentra en el subtítulo pero bueno hay mucha gente que dice que la voz también es parte de la actuación y que eso no está bueno listo son gustos bueno Antonio Bandera lo banco a full me encanta voy a ir ahí a ver si podemos ver la película vamos para abajo ver online audio latino recomendado ok bueno ahí ya hubo como dos o tres dominios pasó de un lado para otro de un lado para otro fue como a cuatro o cinco visitas porque este tipo de publicidad un día lo vamos a hacer en otro video esto mostrarte todas las IP que hay entre ese click que vos haces y lo que te termina mostrando el navegador hay siete ocho nueve IP distintas de vuelta lo mismo publicidad fraudulenta vos pagás para que alguien caiga en tu blog o en tu canal de YouTube o en tu página web y para que un contador que vos tenés en la página web diga más uno más uno más uno por ejemplo vos tenés mil visitas por mes le pagás a Cine Calidad y ahora pasas a tener siete mil visitas por mes y vos decís que bueno que bueno pero no porque hacen que pases brevemente por cuatro o cinco páginas web distintas y desembocan al final en un coso de Bitcoin entonces vos creés que una de esas visitas estuvo ahí frente a tu página web estuvo mirando estuvo haciendo click y en realidad no te lo hicieron pasar por un milisegundo y te lo hicieron te hicieron hacer escala te hicieron escala en tu sitio web de un milisegundo solamente a los efectos de que tu contador registrara una visita más es un tema pero trabajan así bueno vamos de vuelta ok y ahí que pasa youtube.com watch no no todavía recomiendan otro canal que es Mesa de Entropía todo mal con Cine Calidad vamos a tener que decirle que recomienda Entropía no a esto que no sé no sé quién es vamos de vuelta ok ahí parece que sí que se abre no está bien bueno ahí recién apareció después de uno y dos intentos fallidos a veces te abren ventanas que no se pueden configurar solamente es para ver o cerrar está bueno vamos a ver vamos a hacerle click acá y otra ventana DSP Mega YouTube se ve que esta persona este este YouTuber que está pagando por publicidad está siendo víctima de esto que acabo de decir ahora por eso está bueno siempre publicar dentro de una red social no publicar en internet en cualquier lado y elegir bien a quién te va a publicar las cosas click de vuelta y otra vez lo mismo redireccionando ves como ves te habrá pasado a vos un montón de veces te lo estoy mostrando porque esto es lo que sucede pero esto no quiere decir que no se pueda ver la película la vamos a terminar viendo bueno acá bien ahí empieza el asino perfecto bien 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 ya empezó bueno a ver le pongo pausa le pongo play muchas veces pasa como les decía que vas a poner pausa y te salta otra ventana vas a redimensionar la pantalla y te salta otra ventana vas a subir el volumen y te salta otra ventana bueno vamos a dejarla por acá por el tema derecho del autor pausa bien este intento de ver películas salió fallido en uno dos tres cuatro oportunidades hasta que terminamos viendo la película y el intento anterior salió fallido en uno dos tres cuatro cinco oportunidades hasta que terminamos viendo la película ¿qué hay que hacer? te voy a mostrar alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa para que se vea la verdad vos abrís tu mozilla firefox auto google chrome y pones ublock origin ublock origin ¿está? y a continuación le pones el nombre del navegador que estás usando en este caso yo voy a poner firefox ublock origin google chrome ublock origin firefox ¿está? le damos enter consigue esta extensión para firefox vos fijate bien lo que estás abriendo porque acá estamos en addons.mozilla.org de ahí tenés que descargarlo para mozilla firefox y para chrome a ver si yo tengo instalado el chromium porque es un navegador que yo uso mirá mirá te voy a mostrar para google chrome este navegador se llama chromium ya empezamos con las preguntitas ahí me acordé de Kenji del canal de telegram porque él no usa la KDE wallet yo tampoco la verdad que el escritorio KDE tiene algunas contras no es no es impecable y perfecto pero si es el mejor a mi modo de ver a mi modo de ver este navegador que luce como google chrome pero no es es la base de google chrome este navegador es el que agarra google para modificarlo y convertirlo en google chrome las diferencias son no son muchas entre uno y otro este es de código abierto pero google chrome es de código cerrado este se llama chromium el otro se llama chrome ¿está? así que vamos a ir ahí vamos a poner ublock origin chrome 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 le pongo yo lo que es compatible con google chrome es compatible con chromium y viceversa salvo algunas cuestiones que no son así pero general si es así ¿ves? bueno te lo voy a mostrar acá ya que estamos en chrome ¿está? en chromium en realidad añadir a chrome añadir extensión y ublock origin se ha añadido a chromium bien perfecto ya está está hecho si tocamos acá está ublock origin ¿sí? bien vamos a cerrar aquí y vamos a ir al firefox que es lo mismo ¿te acordás que hicimos? pusimos ublock origin firefox fuimos a mozilla.org y agregar a firefox todos los navegadores te dicen en el caso de chrome o chromium firefox el que ya te dice añadir ublock origin esta tensión tendrá permiso para acceder a tus datos de todos los sitios web leer y modificar configuración de privacidad acceder a las pestañas del navegador acceder a la actividad del navegador durante la navegación bueno mira acá lo que conviene es tener un navegador pronto con todo esto con todos los complementos que quieras y otro no y otro con lo mínimo necesario hay complementos que son sumamente confiables y que no rastrean nada y que es imposible que hagan cosas que vos no querés y hay otros que las hacen directamente entonces vos si vas a ver una película en línea vos no te vas a registrar a ningún lado vos no precisás esto para ver Netflix Peñarol inteligencia por ejemplo lo precisás para ver un partido de fútbol Peñarol Nacional o lo que sea o el que te guste de forma pirata bueno ahí si te instalás el uBlock Origin y usás ese navegador solo para eso pero no lo uses ese navegador para meterte al Facebook no lo uses para revisar los mails no lo uses para revisar la cuenta del banco ¿me explico? bueno siempre conviene tener dos navegadores en mi caso yo uso Firefox para mis cosas personales y privadas y para lo otro tengo a Chromium nada más que en este video te estoy mostrando como se hace en los dos entonces le voy a dar añadir hechas a salvedad viste que siempre nos preocupamos por la privacidad y por la seguridad de la gente antes que nada permitir que esta extensión se ejecute en ventanas privadas bueno acá me gustó más a mí por algo me gusta más Firefox que todos los demás yo le puedo decir si esta extensión se puede ejecutar en ventanas privadas o no ¿por qué? porque vos también podés hacer lo siguiente podés tener un solo navegador por ejemplo Firefox y abrir una ventana privada la cual tiene los complementos deshabilitados entonces es como que tuvieras dos navegadores teniendo uno solo bueno le voy a decir que no o sea no lo voy a marcar esto la ventana privada ventana privada y ahí yo no quiero que nadie esté gravitando aceptar bueno muy bien ahora fijate que interesante el cambio voy a entrar de vuelta a Cuevana Cuevana lo mismo mismo sitio web mismo espacio mismo todo y voy a ver la misma película que era esta voy a hacer un clic ahí y va a donde tiene que ir ya no se me abrió nada le voy a hacer clic en reproducir y ahí al parecer está reproduciendo esto es típico de la página web esto no es una publicidad ni nada ¿ves? ya estoy viendo la película no me saltó ninguna ventana de absolutamente nada ¿por qué? porque acá hay un complemento que está excelente que te va a andar perfecto cuando instalas el Ublock Origin lo mismo va a pasar en el Google Chrome hay otro complemento que es excelente que ese sí para mí yo me saco el sombrero que es de un italiano se llama NoScript pero este hay que saberlo usar este es bastante complicado de manejar pero es el mejor para mí si vos aprendes a usar NoScript no precisás ningún otro complemento más a menos que quieras hacer tareas especiales con el navegador pero a modo de seguridad y privacidad no precisás más nada a ver a ver si Giorgio Mahone ¿está? este complemento es notable yo voy a hacer otro video en algún momento sobre esto porque apunta lo mismo pero es sumamente controlable configurable y comprensible no es como este que me bloqueó todo pero yo no sé qué bloqueó y qué no bloqueó bueno te dejo por acá el video espero que puedas ver películas todas las que vos quieras espero que puedas ver tus partidos de fútbol favoritos ahora entra a Roja Directa cuando vos quieras y probalo con Ublock Origin y vas a ver que no vas a tener más problemas y acordate tenés que tener un navegador configurado para uso personal y otro navegador para todas estas cosas ¿está? te dejo por acá abrazo grande y vamos arriba ¡Gracias!